Hola que tal todos mis MDXers y todos mis buscadores de criptodinero El día de hoy tenemos un video sobre MDX ya que ayer salió una noticia sobre los vales XMDX para el poder de gobernanza Y creo que se creó un poco de confusión así que me están pidiendo muchas personas que haga este video Sobre que son estos vales, que se puede hacer con ellos, para que nos sirven y que hay que hacer con ellos básicamente Yo no los había tocado para poder hacer este video Vemos en MDX que salió esta noticia el día de ayer que MDX ya nos dio los Dow Locking Vouchers Los Vouchers XMDX Ahorita vamos a ver aquí la traducción de la nota y también de las preguntas frecuentes Alguna información que podemos encontrar ahí Antes de eso te voy a mostrar que es esto de los vales Y si te vas a la página de MDX en donde está el Ballroom Primero que nada vemos que hay un nuevo Ballroom Ahora puedes poner tus MDX a trabajar Y te da FIWA también, QBT, Bonnie y Kaui MDX Entonces cada vez se van agregando más proyectos Lo cual es algo que me gusta Si le das aquí en More, buscas aquí el MDX MDX El que es de bloqueo de 30, 90, 180 y 365 días Ya que esos, los que tengan bloqueados a partir de 30 días son los que van a obtener estos vouchers Estos vales Lo das aquí en el apartado de Stake y te manda a la página en donde pues aquí tienes el total de MDX que tienes bloqueado Aquí tienes cuánto llevas ganado de momento Y por aquí puedes ver este zorrito, el de Metamask Para agregarlo a tu wallet Le picas ahí y te va a preguntar que si lo quieres agregar Yo ya lo tengo agregado por aquí Entonces pues ya no lo voy a hacer Y aquí te dice cuántos vouchers tienes de XMDX Estos te van a dar aquí una cantidad total de acuerdo a lo que tengas tu bloqueado Y por ejemplo si tienes en 365 días Aquí sabemos que en 365 días Si pones un MDX te va a poner 6.475 Entonces tendrías un voucher por 6.475 O sea la cantidad de vouchers que va a ser por lo general más grande de los MDX que tú tengas Ya que es el equivalente a lo que tú tienes Sabemos que si lo pones en 30 días te va a dar un equivalente de los MDX por 1.3 Si lo pones en 90 días por 1.9 Si lo pones en 180 días por 3.25 Y si lo pones en 365 por 6.475 Que es como si tuvieras todos esos MDX generándote ganancias Por eso puedes ganar más mientras los bloqueas por más tiempo Y esa es la cantidad de vouchers que vas a tener Ahora aquí tienes la cantidad de vouchers Ahorita todavía están en el protocolo Y estos XMDX Aquí te dice que son el equivalente a los MDX que tú tienes bloqueados Aquí lo vamos a dar en GridDraw Y nos dice por cada MDX bloqueado que tengas Vas a necesitar estos XMDX para desbloquearlo Así que es importante Importante que no los muevas O sea los vas a sacar a tu billetera Que no los muevas a otra billetera No los intentes mover a otra red Por ejemplo si los tienes en la Binance Smart Chain No los tratas de mover a la Echo Chain Porque los puedes llegar a perder Y si los pierdes vas a tener problemas Para sacar tu dinero una vez que se haya terminado el periodo en el que lo tengas Aquí nos dice tienes que usar estos XMDX para retirar Y no puedes usar tus XMDX para retirar otros MDX Entonces básicamente te está dando el equivalente a lo que tienes bloqueado Si tú bloqueas más te va a dar más XMDX Y cuando desbloquees esos XMDX se van a destruir Ok Ok son equivalentes básicamente Aquí le dices acepto Acepto dando entendido que ya entendiste esto Y le picas acepto Te voy a decir aquí que está en confirmación Obviamente vas a tener que utilizar BNB para pagar por esta transacción Le doy aquí en confirmar Me pregunta aquí Yo lo tengo con la Nano mi Metamask Le digo que acepto Y listo Ahí ya me va a mandar mis XMDX a mi billetera de Metamask Ahora de momento yo no voy a hacer nada Los voy a dejar ahí en Metamask Y tan tan se acabó no le voy a mover Aquí podemos ver que ahora en mi Metamask Ya tengo los XMDX y ya me marca aquí alguna cantidad Y si regreso aquí veo que ya no tengo nada de vouchers Eso es todo lo que voy a hacer Básicamente en MDX de momento Entonces para qué nos sirven estos XMDX Si no los puedo vender Si no los puedo transferir Para qué frego los quiero Pues básicamente es para el DAO Que es un DAO De centralizar la toma de decisiones de MDX Entonces a partir de ahora Se van a poner nueve como presidentes O nueve embajadores O no sé cómo se llamen Que van a tener que revisar las propuestas Ya que todos los que tengamos MDX Una cierta cantidad Todavía no han especificado cuánto Podemos poner propuestas de decir Yo pienso que deberíamos de hacer esto Que deberíamos hacer esto Que deberíamos hacer esto Modificar las ganancias Lo que sea Y esas nueve personas se van a encargar de ver Cuáles son las que más les parece Y cada mes van a salir a votación Una, dos, tres, no sé Alguna cantidad de propuestas Y nosotros holders con nuestros vouchers Podemos votar por alguna de ellas Se van a quedar bloqueados por algún tiempo Mientras se termina esa decisión Y una vez que se termine la decisión Los XMDX regresan a tu cartera Ese es uno de los casos de uso Que es algo muy importante Que parezca muy X Muy para yo ¿Para qué voy a estar votando? Pues vas a estar votando Para descentralizar la toma de decisiones Que todos los próximos pasos Sean de acuerdo a lo que quiere la comunidad El otro caso de uso importante Es para esto Las IMO Las IMO son Initial Offering Que básicamente salen tokens Súper, súper, súper baratos Antes de que salgan al mercado Y normalmente estos te pueden dar buenas ganancias La próxima oferta inicial Va a ser el 13 de septiembre Y para poder participar en ella Si necesitas los XMDX Cuando se lance esto Si tú quieres participar Tus XMDX los vas a bloquear Por un X tiempo determinado Ya lo dirán cuando lo estés haciendo Y después pues obviamente Vas a tener que meter dinero Para comprar X cantidad de tokens Los que te alcancen De acuerdo a la cantidad de XMDX que tengas Una vez que se termine la oferta inicial Te regresan tus XMDX a tu billetera Y listo Algo que creo que causó un poco de confusión Fue aquí en las preguntas frecuentes Porque dice Los vales o los XMDX Son vendibles y transferibles Creo yo que esto es un error Ya que de momento no son vendibles Y si los llegaras a vender Estás renunciando a poder retirar los tokens Que tienes bloqueados A 30, 90, 60 Lo que sea A 180, 365 días Y ya no los vas a poder retirar Ese es un punto Y otra vez No los vayas a tratar de enviar A otra billetera Ya que los puedes llegar a perder Y si los pierdes Luego vas a tener muchos problemas No sé si va a ser imposible O si va a generar muchos problemas Para poder retirar tus MDX bloqueados Aquí si te vas a la página Buscando criptodinero Y le pones aquí Le escribes MDX Y le das enter Te va a dar aquí estos resultados Y aquí puedes ver Y aquí puedes ver Los últimos artículos Que se han subido a la página Por ejemplo Este es el segundo MDX lanza cupones Dao Locking Es este artículo Que ya está traducido Para que puedas venir aquí A ver los diferentes casos de uso Cómo se va a votar Cómo se van a hacer Las propuestas Etcétera Para que puedas Empapar un poquito más Sobre esto que te estoy diciendo Con un poquito más de detalle Básicamente Una persona del grupo De BCD Academy Me decía Es que MDX Está cambiando y cambiando Y cambiando las cosas Y realmente Esto estaba en los planes Estaba en la jugada Y es un paso Muy importante El que MDX Se vuelva Dao El que MDX Le dé el poder A sus holders Y ahora empieza a hacer Mucho sentido El que los holders Los que realmente Estamos casados Con el proyecto Seamos los que tengamos Bloqueados nuestros MDX Y vamos a tener Poder de decisión Sobre los siguientes pasos Así que Pues buenas noticias Para MDX Para los MDX holders Mucho cuidado Con esos XMDX Los retiras a tu Metamask No pasa nada No tengas miedo de hacerlo Pero déjalos ahí No los muevas Porque los vas a necesitar Cuando quieras retirar Tus MDX bloqueados Que estén muy bien amigos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!